¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Triángulo de las Bebidas. En esta ocasión tenemos un video sumamente especial para celebrar el Día de Muertos. ¡Acompáñanos a verlo! El Día de Muertos en México es una de las celebraciones más reconocidas a nivel mundial. Está incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Esto por tratarse de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, que integra y representa a las comunidades. Esta festividad tiene su origen en la época prehispánica, pues los mexicas y otros pueblos originarios creían que la vida continuaba aún después de la muerte y tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. El más importante se realizaba al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. Con la llegada de los españoles a México, el Día de Muertos no desapareció, sino que los evangelizadores, aprovechando que había una coincidencia de fechas entre esta celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, promovieron un sincretismo entre estas dos celebraciones y así la Iglesia Católica ajustó los dos primeros días de noviembre para conmemorar la memoria de los difuntos. De acuerdo al calendario católico, el primero de noviembre corresponde celebrar a todos los santos, es decir, es el día que se dedica a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. En esta celebración, la muerte no remite a una ausencia, sino a una presencia viva, en la que vivos y muertos conviven y comparten celebrando ese reencuentro con los alimentos y bebidas que el difunto más disfrutaba en vida. Aquí en el Triángulo de las Bebidas nos estamos preparando para recibir a nuestros seres queridos y les vamos a preparar un atole de mazapán, que era el que más le gustaba a mi abuela, y un chocolate con leche, que era el favorito de uno de mis tíos al que le dijimos adiós el año pasado. Para nuestro atole de mazapán vamos a hacer todo muy sencillo y nos vamos a ayudar con la licuadora. Ponemos en ella todos nuestros ingredientes. Medio litro de leche, una taza de agua, un cuarto de taza de leche condensada, tres mazapanes y tres cucharadas de fécula de maíz. Si no tienen a la mano la tradicional maicena sin sabor, pueden utilizar un sobrecito de cualquier sabor, en mi caso elegí vainilla, creo que puede ser una combinación muy buena con el mazapán. A continuación dejamos que la magia de la licuadora mezcle todo y lo vamos a calentar en una olla a fuego medio. Cuando lo hayamos vertido, agregamos una rajita de canela y la dejamos allí hasta que hierva nuestra mezcla. Asegúrense de moverlo constantemente para que no se les vaya a quemar. Estará listo cuando tome una consistencia espesa y esté muy calientito. Vamos a dejarlo de lado mientras preparamos nuestro chocolate. Esta bebida es ideal para disfrutar con un pedazo de pan de temporada. Nuevamente la licuadora será un importante aliado. Le agregamos medio litro de leche, media taza de agua, media taza de leche evaporada. Tomamos nuestra tablilla de chocolate y la trozamos antes de colocarla en la licuadora. Afortunadamente en México tenemos gran variedad de marcas para los diferentes gustos. En este caso yo me decanté por un chocolate moctezuma, el cual es semi amargo, lo que permitirá resaltar el sabor del cacao por encima del azúcar y a mezclar. De igual manera llevamos todo a fuego medio, no sin antes colocar de nuevo a cuenta una rajita de canela, la cual le dará un sabor espectacular. Y listo, tenemos un chocolate tradicional, aunque nos ayudemos con herramientas modernas. Amigos, ha llegado mi momento favorito, el de probar estas delicias. Recuerden que cada bebida tiene un acompañamiento que explota lo mejor de sus sabores. En este caso, para continuar con la celebración de Día de Muertos, degustaremos los tradicionales panes de muerto. Provecho, salud y a degustar. Primero voy a probar el atole de mazapán. Está delicioso, simplemente delicioso. Es una bebida muy cálida y que recuerda a nuestros dulces tradicionales. Yo lo voy a degustar junto con este pan que tiene un poquito menos de azúcar. Como en ratatouille es una explosión de sabores en el paladar. Los invito a que degusten esto en familia. Llegó el turno de nuestro chocolate. No añadí azúcar a mi receta porque me gusta muchísimo más el chocolate amargo. Si ustedes prefieren lo dulce pueden agregar un poco de azúcar. Eso ya es al gusto. Un imperdible de temporada. Por favor, háganlo. Amigos, los invito a que se suscriban, nos regalen un like y comparten en los comentarios qué otras bebidas son las que ustedes colocarán en sus ofrendas. Un saludo y nos vemos en el próximo video.